Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo el vídeo que más me habéis pedido por Instagram. Yo no sé qué os pasa con estos vídeos y no sé, yo ya los veo y siempre son lo mismo. Pero bueno, aún así sabéis que soy una friki, muy muy friki de las fundas y yo creo que habéis dicho, vamos a aprovecharnos de ella y que nos enseñe todas las funditas que podemos aprovechar y demás. Así que nada, en esta caja... Tengo las fundas del móvil que tengo, ya sabéis, no voy a tener muchas porque tengo este móvil hace apenas 3 meses, así que no me ha dado tiempo a tener tantas, tantas fundas como he tenido a veces. Ya sabéis, voy a aclarar unas cuantas cosas que no debería aclarar, pero visto lo visto, necesito hacerlo. Cada uno se gasta el dinero donde quiere. Yo no tengo caprichos de en plan, no fumo, no suelo salir en exceso de fiesta ni nada. Entonces, si me da la gana gastármelo en fundas, me gasto el dinero que para eso trabajo, para eso es mío y para eso me lo compro yo. Y aparte, que esto es más a más, porque no necesito dar más explicaciones, siempre me compro fundas bastante, bastante, bastante económicas o que otras marcas me regalan, ¿de acuerdo? Dicho esto, empezamos. Mi móvil es el iPhone 11 en color lila, ¿vale? Este mawef, o sea, este malva, así muy pastel. Y nunca me había pasado, pero... Empiezo a no querer fundas. Os explico. Llevo funda porque el móvil tiene que ir protegido, pero el móvil es tan, tan, tan bonito de por sí que me sabe mal ponerle una funda. Pero bueno, es por eso que lo que más uso son fundas transparentes o con el bordecito de color y demás. Os iré poniendo clips de cómo quedan las fundas. Esta es bastante guay porque es bastante rígida, me gustan las fundas rígidas y que cubran todo el móvil, ya lo sabéis. Aparte, lo que hago muchas veces es ponerle una fotografía y pues... No sé, como que lo costumizo un poco. Estas de las que más uso es de Aliexpress, os dejaré el link abajo. Luego tengo esta, esta y estas, o sea, estas cuatro que son de Klairs. Yo nunca he comprado fundas en Klairs. Tengo estas cuatro. Klairis o Klaires, o cada uno lo dice como quiere. Nunca suelo comprar fundas en Klairs, nunca lo he hecho. Pero había un 3x2 y tuve que ir a comprarme un piercing. Tuve, bueno, el móvil me lo regalaron en Navidad y justo caía en Domingo, así que el único abierto que teníamos aquí en Barcelona era el Mare Magnum, en el cual solo había el Klairs para comprar funda. Yo necesitaba una funda, no quería llevar el móvil desprotegido. Una cosa llevaba la otra y acabé comprándome cuatro. Bueno, cuatro. Otra para Dani, otra para Cris y el piercing. Iba solo a por el piercing. ¿Vale? No me jodré. Entonces, la que más he usado es esta transparente que lleva como purpurinita y los bordes reforzados, muy importante. Eso también le he dado un trote que no veas. Lo único que se está poniendo ya feo, se está poniendo amarillo ya la funda. Cuando son transparentes suele pasar que se ponen como amarillitas, pero bueno. Y pues tiene la gracia de ponerle, ponerla... De poderle poner... De poderle poner... Está bien dicho, ¿no? De poder... No sé, me ha sonado raro. De ponerle la fotografía Polaroita aquí, cosa que tiene su bolsillito y pues no necesito tenerla por ahí por el móvil volando como en la otra. Pero es lo que os digo, se pone amarilla y... Y estas no recuerdo cuánto me costaron, no sé si unos 7 euros o así es lo que más me ha gastado en fundas. Y después tengo estas dos, que una es en... Son muy bonitas y muy chulas. Una es en rosa y otra en azul. Pero sí que es cierto que lo que os decía es que para la cámara, que además yo tengo un protector, ya os enseñaré por ahí, un protector para las cámaras, se ve muy lila y no acaba de conjuntar. No sé si acabaré con todo lila, que parece ser que sí, porque estas dos, que son transparentes, una tiene el borde lila y la otra es transparente, pero lleva algo de lila también. Quizás acabo con lilas, acordaos que os lo digo. Tengo esta de Aliexpress, que también es muy chula, transparente, pero como más opaca y como con azul y los bordes turquesita y demás, lo mismo. Es preciosa la funda, pero es que no siento que le quede bien al móvil, de verdad, no sé. Esta en cambio sí que considero que le queda bien al móvil, aunque sea con el... estampado. Es muy bonita también, es como muy dulce y me recuerda mucho a las de Klairs también. Tiene como unas notitas de brilli brilli que a mí me gusta mucho y es bastante económica. Estos colores aún conjuntan más con el móvil. Tengo esta de aquí que me encanta. Cuando voy a hacer, no sé, rutas o algo o a caminar mucho o voy a estar mucho tiempo fuera, me encanta llevarla o incluso una temporadita, unas semanas que la llevé para estar por casa porque yo llevo el móvil en la mano siempre. Y cada dos por tres me pego microinfartos cuando no está en la mano. Entonces llevarla aquí colgadora como vale, está aquí y ya está. Y me gusta mucho, la cuerda es lila, de muy buena calidad. Lo único que se puede hacer a medida es por eso que es bastante larguita y yo no tengo mucho cuerpo, ni mucha espalda, ni mucho de nada y entonces me sobra cuerda por todos lados. Vale, luego tengo esta que no es mía, es de Cris, que es la de Thank You Next de Arianna Grande. Pero se la cogí yo, así que por eso os la enseño. Tenemos el mismo móvil, ¿vale? Las dos exactos. Siempre hemos tenido modelos similares pero no exactos y esta vez es clavado el color y todo. Y bueno, tiene esa fundidad aquí. Y yo tengo esta que es adorable, me la regalaron de B-Cover y es súper bonita esta funda, me encanta. Pone Love is the answer. Es súper chula, la verdad, si fuera Mahuef o lila de este aún me gustaría más. Pero bueno, en este rosita palo no siento que desentone tanto y me gusta muchísimo. Y mi súper favorita, creo yo, es esta de aquí que, bueno, está deslumbrando, como veis. Es como medio holográfica, es transparente pero con unas rosas, lo que os decía. Las rosas tienen colores que combinan muy bien con ese tono, como es el móvil, pues me encanta y es de mis favoritas. Cristina, tengo aquí a Cris que le estoy robando el móvil literalmente porque esta es la funda que no se quita ni para atrás pero también se la cogí yo de Aliexpress y bueno, la podéis ver ahí que es como un billete de avión a Seúl y esta es que he tenido que traerla porque es que no se la quita, así que aquí la tenéis, ¿vale? Muchas gracias. Y luego también deciros que yo tengo AirPods, los AirPods los primeros, ¿vale? Los segundos a mí no me, no me, no me, no me. Yo prefiero lo antiguo y retro, pero, bueno, retro, ya me entendéis. Lo antiguo y retro en muchas más ocasiones, no solo en esto. Pero que me guste a mí, que sea súper moderno, súper racaña, pero a mí no me sea cómodo, la verdad. Y entonces, ¿a qué viene esto? Pues que os quería enseñar estas dos fundas que tengo. Una es esta, que viene aquí con su... ¿cómo se llama esto? Pues con este enganche, no recuerdo... ¡Ostras! Me he quedado en blanco. Bueno, con este enganche de aquí, rosita, muy mona. Y luego tengo la joya de la corona de mis AirPods, que es esta maravilla de aquí. Es genial, es lo de la Sakura, me encanta, me encanta, me parece súper bonito. Todo esto es de Aliexpress, ya os digo, o sea, os iré dejando los links. Todo esto es de Aliexpress, todo es de Aliexpress y la verdad es que... ¡Me encanta, me encanta! Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad es que es súper cortito, no me lo esperaba que fuese tan cortito. Pero es que ya os lo he dicho, llevo muy poquito tiempo con el móvil y apenas tengo fundas. Sé que para muchos es muchos, Dani dice que tengo demasiadas. Y tengo más en camino, lo que con esto de la cuarentena y tal, pues obviamente he preferido no pedir por no exponer a ningún transportista ni nada a trabajar. Al menos, ya sé que no voy a evitarlo, pero por mi parte no van a trabajar. Sí que es cierto que hay cosas que pedí antes de todo esto y desgraciadamente me han llegado dos cosas que no quería que la gente trabajase por mi culpa. Pero claro, es que fueron antes de esto, ¿qué hago? En fin, que espero que os haya gustado mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.